Desde algunas comunidades autónomas se pide al Estado que legisle más en algunos asuntos y asuma como propias la ordenación de determinadas competencias o determinadas decisiones. Me imagino porque probablemente suponen, digamos, una carga respecto al ciudadano que prefiere que se asuma a nivel central, pero a la vez se cuestiona que desde el Estado puedan reordenarse diversas cuestiones. Yo creo que a todos se nos pide coherencia en este punto. Y la coherencia pasa por un diálogo de todas las fuerzas políticas, pero también de todas las administraciones para, sentados en una mesa, ver cómo somos más eficientes, cómo evitamos duplicar instituciones, duplicar competencias y cómo todos nos hacemos responsables. Yo creo que este es el concepto clave. Responsabilidad. Autogobierno es también responsabilidad. de cómo se gestionan las competencias, cómo se piden a los ciudadanos recursos públicos para gestionarlas y cómo tenemos que ser coherentes a la hora de determinar cuándo y por qué tiene que legislar el Estado determinadas cuestiones. Creo que todos tenemos que ser responsables porque la eficiencia es algo obligado siempre, pero más en tiempos de crisis.